No sé qué te habrá dicho Javier, pero entre él y yo no hay nada, así que no entiendo por qué me pides que me aleje de él. Tú sabes que yo te quiero mucho, pero la Soji está embarazada. Javier va a ser papá. Ay, por favor, seamos honestas. Las dos sabemos que Javier se está entusiasmando demasiado contigo. Fátima, ni tú eres para él, ni él es para ti. Eso también lo sabemos. Por favor, trata de entenderme. Tú sabes que yo te quiero mucho, que te he visto crecer, que tú eres como si fueras de mi familia, pero necesito que te pongas en mis zapatos. Sí, Rosita. Pero por favor, no lo tomes a mal. Ya, tranquila, tranquila. Te entiendo perfectamente bien. Él sabe que no se puede hacer ilusiones conmigo, así que no te preocupes. Está todo bien. Bueno, ya. Gracias. Y no te olvides que yo te quiero mucho. ¿Cuántas veces te has dicho que no te metas en mi teléfono? Pásamelo. Ya, pero, perdón. Nos vamos, nos vamos. Estamos muy atrasados. Vamos. Sí, papá, estoy muerto de hambre y no quiero llegar tarde al cine. Pero... Vamos. Vamos. Si lees bien, te das cuenta que al firmar, renuncias a cualquier acción futura contra Victoria relacionada con el famoso tema de la joya. ¿Estamos claros, no? Sí, sé leer. Créeme que jamás se me ocurría firmar algo redactado por ti sin leerlo más de dos veces. Ya, pues. Saliste, acto de beneficiar con el acuerdo que hiciste con Diego, ¿eh? Jamás pensé que Diego iba a hacer tanto contigo. Error de bienvenido yo, pero, bueno. Él insistió tanto que quería... No me interesa. No me interesa nada de lo que digas. Déjame concentrarme, por favor. Pobre hombre. No me gustaría estar en sus zapatos. Qué increíble como, después de todo lo que pasó, todo lo que le hiciste, Diego sigue enamorado de ti, Fátima. Él todavía te quiere. Diego jamás estuvo enamorado de mí. Él me engañó con Victoria. Seguramente se acostaban frente a mis narices mientras yo me preocupaba por nuestra familia. ¿De verdad piensas lo que me estás diciendo? Vamos. No seas ingenua. Diego nunca ha estado enamorado de Victoria. Siempre ha estado enamorado de ti. Eres algo así como su... Su karma. Su sino trágico. Ándate, por favor. No seas maleducada, Fátima. Nosotros dos nos vamos a seguir viendo. Chao. Pensé de avisarle que iba a venir, pero después dije, vamos, y no más, total, después de todo vamos a ser familia, ¿no? Claro, así es. ¿Ustedes son católicos? No. Somos budistas. Ah, eso va a ser un problema para cuando se casen. Porque ellos se van a casar, ¿no es cierto? Ah, no creo. Mire, yo no sé cómo serán las costumbres allá en China, es decir, allá en Corea. Pero aquí, cuando una pareja va a tener una bobita, siempre se casan. Aunque Soji y Javier hayan tenido algunas complicaciones en su relación, ahora último, pero nosotros podríamos echarle una empujadita. La gente se casa cada día menos, señora. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, el mundo está terrible, oiga. Por eso mismo yo estoy acá, pero yo pienso que a estos cabros nosotros tenemos que darle una empujadita, ¿eh? ¿Qué ganamos con eso, señora? En el mundo siempre habrá y siempre ha habido gente honesta, gente deshonesta, pero... su hijo no sacó sus valores, señora. Oiga, perdóneme, pero para ser una guaguita se necesitan dos. Es cierto, pero mi hija le puso pasión e ilusión a la relación con Javier. Se enamoró de su hijo. Por eso es que... ella se dejó seducir. Pero por favor, no sea ridículo, señor. La Soji es una niña grande, ella sabe muy bien lo que hace, sabe dónde se estaba metiendo, ¿no? No, mi hija siempre fue tratada como una niña pequeña, a pesar de su trabajo, de su estudio. Tanto viaje, siempre fue una niña protegida. ¿Usted me está diciendo que mi hijo es un degenerado que pervirtió a su hija? Perdóneme, señor, pero el que se mete con mi hijo se mete conmigo también. Javier es un hombre de una sola línea, es un hombre trabajador, recto, inteligente y honesto. Su hijo se portó mal con mi hija. ¿Sabe qué, mam? Me voy a ir antes de seguir diciéndole cosas desagradables. Porque esa guaguita no tiene la culpa de tener un abuelo como usted. Ah, y le voy a decir una cosa. Lávese la boca con una lija antes de hablar de mi hijo. Yo no sé si va a ser niñita. Bueno, pero es un presentimiento. Tenía que arriesgarme con algún color. ¿Está muy preferido? Hola. Hola, le estaba entregando este regalito para la guagua de ustedes. Felicitaciones. Es como de este porte, una mujer como de este porte. ¿Chica? Sí, mira, tiene una nariz particular. No, no la he visto. Mi cartera, ladrona, mi cartera. Mi cartera, ladrona. Don Miguelo. Don Miguelo, ¿está bien? No, no, no veo. No estoy bien, mira. Estoy pésimo y por tu culpa. Llévame. Ayúdame, llévame, llévame. Llévame a la tienda. Llévame a la tienda. Gracias. Te lo pensaba entregar en la tarde en la pensión, pero como viniste, lo entregué ahora. Gracias. Gracias por el gesto. De nada. Bueno, si quieres hablar con Miguelo, no está, pero lo puedes esperar si quieres. No, la verdad es que yo... Bueno, sabes que en realidad yo los dejo, es que tengo que trabajar. Permiso. Ah, Fátima, le puedes entregar el almuerzo a la Lexis, por favor, que yo también tengo que seguir trabajando. Sí. Tengo que repartir almuerzo. Chao. Está bonito, ¿no? Sí. ¿Quieres que te acompañe? No. Gracias. Lo pasamos tan bien. Deberíamos organizarnos y ir siempre al cine con los niños. Por lo menos una vez a la semana. ¿Qué te parece? Victoria, quiero hablar contigo. Quiero saber por qué mandaste a sacarme fotos. ¿Por qué me estás espiando? ¿Te sientes bien? Sí. Ah, te vinieron a dejar tu almuerzo. Está ahí en la oficina. Gracias. ¿Fátima? ¿Estás segura que estás bien? Te veis como un poco angustiada. ¿Por qué no descansáis y yo pido la tienda? No. ¿Sabes qué? Mi papá siempre decía, el trabajo aleja la pena. Y eso lo que voy a hacer, voy a trabajar. Es más, este negocio necesita más movimiento. Mañana vamos a hacer el día de las ofertas. ¿Qué te parece? ¿De las ofertas? No creo que resulte vos, Fátima. Si al miguero le cargan las ofertas. Bueno, ese es un error. Yo estuve sacando cálculos y todo esto nos va a servir para sacar todos los saldos que tenemos ahí de invierno, que son un montón de cosas. ¿Y sabes qué? Acá, mira. Es una lista con un montón de ideas que tengo. Quiero que las veas, ¿ya? Y me cuentas qué te parece. Yo voy a salir. Voy a ir a ver un cliente que tiene hoteles. Ya, nos vemos. Chao. ¿Yo no fui? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a mandar a alguien a espiarte, por favor? No. Esas fotos llegaron a mi correo desde una dirección sin remitente. ¿Cómo sin remitente? ¿No averiguaste quién lo mandó? Diego, por favor. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que fue Fátima. Por eso no te dije nada. Porque obviamente Fátima me mandó esas fotos para molestarme, para sacarme celos. ¿Cuándo pensabas contarme que te habías juntado con Fátima a tomarte un café? Bueno, fui para tratar de llegar a un acuerdo, mi amor. Pero sigo sin entender lo de la foto. Fátima no pudo ser porque Fátima... Claro que fue ella. Ella mandó una persona, por supuesto que sí. Ella no va a descansar hasta destruirnos, mi amor. Manipula a todo el mundo y te manipula a ti. ¿Cómo no te das cuenta? No, no, no. A mí no me manipula. Yo fui para defenderte. Fui porque quería que llegáramos a un acuerdo para tratar de retirar la denuncia a tu contra. Pero te equivocaste. Te equivocaste. Porque Néstor me contó que se diste demasiado con los niños. Te volví a manipular. Mi amor, yo solo quiero defenderte. No quiero que ella te haga daño. Eso espero, mi amor. Yo no quiero que Fátima destruya a nuestra familia. Por favor. No lo va a hacer. No. Está muy mal. Sí, pues, estaría mucho mejor si no me hubieras hecho correr todo lo que me hiciste correr, pofá, Filo. Bueno, ¿para qué me salió persiguiendo también, po? Ah, claro, ¿y qué queríais? ¿Que dejara que le robara la cartera a esa pobre señora? No, porfiro, ya pásame eso. No. Ah, ya pásame eso. No, si me... Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, bueno, ya, 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 ya. Ladrona. Oiga, ladrona su abuela, yo estaba trabajando. Ah, claro, ¿robar cartera ahora también es trabajo? No, porfiro, ¿sabes qué? Filo, yo te di un trabajo honesto a ti. Y te mandaste a cambiar así de repente. ¿Por qué hiciste eso? ¿Se puede saber o no? Sí, lo que pasa es que yo no soporto estar aquí encerrada, pofiro. Además que yo tengo que estar en la calle con mis amigos. Ahí es donde ahí soy yo, pofiro. Filo, ellos son delincuentes, filo. Entiéndelo, no pueden ser tus amigos. Sí, pero esos delincuentes son mi única familia. ¿Ah, y a usted qué le importa a qué se mete tanto conmigo? Pero obvio que me meto, pofiro. Si yo te di un trabajo consciente. Todo para que saliera de ese círculo horrible en el que estáis metida. Pero, ¿sabes qué? No sirvió de nada. De nada. ¿Para seguir igual o peor que antes? Usted debería estar agradecido conmigo. Porque si yo me afiré al local, es para que el guachón no lo siga molestando a usted. Porque el guachón es vengativo. Ah, claro, perfecto. ¿Y robar carteras también es para que el guachón no se venga de mí? No, porque yo necesito comer también. Ay, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¡Mira, filo! Mira, mira. ¿Necesitas comer? Con esto no te alcanza ni para un pan con morta ni un jugo. ¿Sabes qué? Pobre señora, Juan. Pobre señora. Ya, deja ahí. Pobre señora, tal vez se quería comprar un par de calzones nomás. ¿Me va a denunciar por don Lucas? No, no te voy a denunciar, filo. Voy a dejar esto a los pacos para ver si alguien... Para ver si alguien lo reclama nomás. Ya. ¿Por qué no me voy a buscar el botiquín? ¿El botiquín? Sí, por favor, para el internet. Ah, sí, claro. Yo se lo traigo. ¿Qué hay que caer ahí, filo? Las cosas van a cambiar, filo. ¿Me escuchaste? Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedaste... Miguel, ¿por qué la tienes encerrada? Déjenme salir. Bueno, porque la pillé carteriando, Fátima, imagínate. Ya, yo lo solucioné. Abre la puerta, por favor. Ya, tranquila, estoy acá. Ya, 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 así afla, aquí ya, permiso. No, 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 tú no te vas a ir para ningún lugar. Los delincuentes no pueden estar en la calle, tienen que estar encerrados, ya. Partiste. Filo, ¿cómo vaya a preferir estar en la calle que acá? Bueno, porque en la calle hago lo que quiero, vos. Ah, claro, hago lo que quiero. Como si trabajara y mucho acá, vos. Bueno, harto trabajo para algo que me paga también, vos. Plata, 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 plata. Es lo único que pensáis, ladrona. Oigo, a usted le encanta humillarme, ¿eh? Nosotros nunca nos vamos a llevar bien, ¿sabes? Bueno, ¿y quién te dijo a ti que a mí me interesa llevarme bien contigo? Lo odio, don Miguelo. ¡Lo odio! No, oye, partiste para adentro, ya. Acá adentro, ven. Te quedaste. Ya. Fátima, te busco un hombre. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Te gustaría volar en helicóptero sobre la cordillera? Sí, mamá, sería bacán. Lo vamos a hacer, te lo prometo. ¿En serio? ¿En qué están? Estamos organizando nuestro programa el día sábado. Mira. La mamá nos va a llevar a andar en helicóptero. ¿Quieres ir? Sí, sería bacán, pero es el día en que voy a ver a Fátima. ¿No puede ser el domingo? ¿Para que yo también pueda ir? No, mi amor, no va a poder ser. Es que Tomás tiene un cumpleaños de los Urrejola. Pero mira, hagamos algo. Yo te prometo. Tú anda donde Fátima, pásalo súper bien. Y yo te prometo que algún día me voy a conseguir otro helicóptero y vamos a pasear todos juntos en familia. ¿Te piensas? Ya, Tomás. ¿Cuál querés que me consiga? Este es lo que me ofrecieron. ¿Segura que está todo bien? Sí, gracias. Hasta mañana. Chao. Permiso. Adelante. Yo me estoy yendo a la casa. Tienes un minuto. ¿Qué quieres? Vine a saber por qué le mandaste esas fotos a Victoria. ¿Qué foto? No sé de qué estás hablando. No lo niegues. Lo hiciste para hacerme pelear con ella, ¿verdad? Ay, Diego, te volviste loco. No tengo idea. ¿Qué foto estás hablando, por favor? Esa foto la vio Sofía. ¿Qué estás haciendo, imbécil? Javier, Javier, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos solamente conversando. Sí, cara, conversando y después este imbécil te secuestra. Javier, ándate, por favor. Pero, Fátima, ¿qué estás haciendo? Este tipo está loco. Te intentó meter a la cárcel, después te intentó secuestrar y ahora tú quieres hablar con él como si nada. Estamos aclarando algunas cosas solamente. Ándate, por favor. ¿Y escuchaste? Dejamos solos. Después conversamos los dos, ¿ya? Ándate. No, no es necesario. Ya entendí. Que lo pasen bien. Se nota que este tipo... ¡Se nota nada! Aclaremos las cosas, por favor. ¿Qué es eso de las fotos? ¿Qué tiene que ver Sofía con eso? ¿Qué tiene que ver Sofía con eso? Así que, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Con los problemas típicos de las primeras semanas de embarazo, no más, pero estoy bien. Yo no sé por qué a los hombres les parece que la... que el embarazo es como una enfermedad. Yo no estoy enferma. Me siento bien, como... No me estás escuchando. Perdón, Sue, perdón. Disculpa. Me distraje un momento. ¿Qué te pasa? Muchas cosas, Sue. Muchas cosas. Pero... Pero de verdad no es el momento de hablar de eso. Yo te vine a ver a ti. No quiero saber cómo estás tú. Estoy bien. ¿Y no te sientas obligado a venir acá? De verdad. Si quieres, puedes llamarme por teléfono. O puedes preguntarle a tu mamá por mí. Yo puedo hablar con ella. Sue, de verdad, de verdad, no. No, no. Ahora no, ya. De verdad, no estoy bien. Es por Fátima, ¿verdad? No, Sue, no, 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 no. Sí, es por Fátima. Me hace mal. Claro que te hace mal. Javier. Déjame ayudarte. No, Sue. No. Este es un problema que tengo que resolver yo, personalmente. Sí, pero... Pero con mi ayuda. Con mi ayuda. Nosotros vamos a tener un hijo. Yo te quiero muchísimo. Todo lo que a ti te pase a mí me importa. Por favor, déjame ayudarte. Por lo menos intentarlo. Pero qué ridícula es más grande. O sea, Victoria no tenía idea que estuvimos juntos ayer. No, no quise preocuparla. Tú sigues siendo igual que siempre. Mintiendo. Engañando. No vas a cambiar nunca, ¿eh? De verdad no fuiste tú la que mandó esas fotos. ¿Para qué voy a querer terminar con tu matrimonio? Ustedes son igualitos. No te creo. Ese es mi problema contigo, que no confío en ti. Bueno, me da exactamente lo mismo. En todo caso, la persona que lo hizo debe odiarte mucho. Tanto como me odias tú. Quizá. ¿Quién sabe? A lo mejor fue Victoria. Quizá ella contrató a alguien para que te siguiera. Ella es mucho más inteligente de lo que tú crees. Ahora ándate, por favor. Tengo que cerrar. Diego. ¿Dónde te habías metido, Diego? Te llamé un montón de veces. Fui a hablar con Fátima. Y ella me dijo que no fue la que sacó las fotos. ¿Y tú le crees? Sí. Le creo. Ella no tenía cómo saber cuándo le iba a entregar las joyas. Por lo tanto, no planeé lo de las fotos. Dime, Victoria. ¿Fuiste tú? ¿Estás desconfiando de mí? No, Diego. Yo no fui. ¿Entonces quién fue? Yo tampoco tenía cómo saber que ustedes se iban a juntar. Yo no fui. No tengo idea de quién fue. Lo único que tengo claro es que una vez más te juntaste con Fátima a mis espaldas. Y una vez más me volviste a mentir, Diego. Con todo lo que yo he hecho por ti. Con todo lo que te he perdonado. Siento que te estoy perdiendo, mi amor. Voy a acostar. Te traje comía. Te traje coreanos que te gustan y una cervecita. ¿Ya? No quiero comer. Hoy es un del restaurante nuevo que abrió aquí al lado del rincón arabesco. Toma, este es tuyo. Me quiero mirar, don Miguelo. Toma. Toma. Está rica. Nada mejor que una cervecita en la noche, ¿no? ¡Gracias! Falta. ¡Gracias! 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 Por favor, pon la música fuerte para que no se escuchen los gritos. Sí, sí, estoy yendo para allá. Yo hablo con Miguelo. ¿Ya? Vale. Chao. Hola, Fátima. Buenos días. Hola. Mañana. Desde ahora, durante los próximos 60 minutos, cada mensaje que envíes triplica tus opciones de ganar.